Nos unimos sin querernos, nos amamos por contacto yo. Que creí en el amor, que fracaso fue la vida, de mi soledad muy fragilidad. Tal vez tus manos fueran un ataque de pasión. El amor equivocado, para que engañarnos se nos fue el amor. Por jugar a vivir sin querernos ninguno de los dos. ¿Para qué culparnos cuando no hay dolor? Ni ganas de soñar, ni nada entre mi Dios. Nos unimos por necesidad, por buscar calor. Y esto era tan yo, que creí estar de ti. Ni ganas de soñar, ni nada entre mi amor. Ni nada entre tú y yo, nada entre tú y yo. Fue un ataque de pasión. 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 й Fue un ataque de pasión. Fue un ataque de pasión. ¡Suscríbete al canal!